Nosotros como GAC Municipal primeramente le damos las gracias a los padres que han confiado en nosotros en venir aquí a dejar a los niños en este curso que se inicia hoy día sábado, el curso de ortografía. Llevamos a cabo este curso porque tenemos a veces muchas falencias, los que son los puntos, los puntos aparte, los puntos y coma. Entonces hemos visto que los niños también necesitan este curso porque ellos son partes de cada institución y a veces no es que no se pueda aprender, sino que a veces los niños sabemos que son muy inquietos y a veces no ponen atención. Aquí había 25 niños inscritos, pero como usted lo ve ahora, hemos pasado la meta y no podemos decir que no. Bueno, todos los niños que vengan, bienvenidos sean. La meta de este curso es que ellos mejoren su caligrafía. Bueno, y darle la bienvenida a todos estos niños hermosos, niñas y niñas, que a mí me da mucha alegría ver una sonrisa de cada niño. Para los niños que no se han inscrito, después estaremos organizando la segunda fase. Gracias.